El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán aún tiene pendiente resolver 29 recursos de impugnación derivados del proceso electoral del 2011 y de la elección extraordinaria celebrada el pasado julio. Lo anterior fue informado por el presidente magistrado de este órgano jurisdiccional, Jaime del Río Salcedo. Actualmente el Tribunal Electoral del Estado tiene 29 recursos de apelación, tanto de la elección ordinaria de 2011 como de la extraordinaria del Ayuntamiento de Morelia. A esas impugnaciones se han sumado varios temas relacionados con fiscalización, sanciones que ha impuesto el Instituto Electoral de Michoacán, precisamente relacionado con algunas faltas que considera que han cometido los partidos relacionados precisamente con el tema de fiscalización. Durante la resolución de los conflictos derivados del proceso electoral, el magistrado comentó se presentó una cifra histórica de impugnaciones. Asimismo, dijo aparecieron temas inéditos tales como crimen organizado, propaganda utilitaria y fiscalización, normatividad no contemplada en la ley. Tomimos temas inéditos, complejos, te menciono tres por ejemplo, los límites de la propaganda utilitaria. ¿Cuáles son los límites de la propaganda utilitaria? No, que fue un tema nuevo, que además habrá que reflexionarlo entre partidos, actores, políticos, ciudadanos, instituciones electorales, hasta dónde son los límites de la propaganda utilitaria. También se vio reflejado por vez primera el tema de la delincuencia organizada, que en el caso concreto de Michoacán no existieron ningunos elementos de prueba. Y yo diría que todavía el tema de la fiscalización. Este jueves el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tiene previsto sesionar para resolver aún los asuntos pendientes que quedan de la elección del 2011, así como de la elección extraordinaria de Morelia. Para Noticieros, nuestra visión América, Juárez Navarro.